John Stacey se enfrenta a José Nápoles por la corona mundial del peso welter, Ciudad de México, 6 de diciembre de 1975. Un formidable campeonato del mundo del peso welter, versión consejo, el que nos ofrecían el 6 de diciembre de 1975, desde México, Distrito Federal, el campeón José Mantequilla Nápoles, el hombre de pantalón blanco y piel negra, enfrentado al británico John Stacey. John Stacey es la primera vez que disputaba una corona mundial. Había sido dos veces campeón de Europa del peso welter y una vez campeón de Inglaterra. Se presentaba aquí con 25 años, el hombre nacido en Dagenham, el 22 de septiembre de 1950, en el Gran Londres. Uno, 73 de estatura y 25 años, por tanto, el aspirante. Años atrás, quizá 10, había sido un buen nadador y un futbolista excelente, pero finalmente pudo más el interés de su padre porque se hiciera boxeador profesional. Debutó el 17 de septiembre del 69, venciendo por KO en dos asaltos a Santos Martins. Y su palmarés hasta este enfrentamiento era de 42 victorias, 3 derrotas y un combate nulo. 34 triunfos antes del límite, significaba un 81% de nocaos. El favorito, indudablemente, era el campeón, José Mantequilla Nápoles. El Pugil nacido en Santiago de Cuba, un 13 de abril de 1940 y nacionalizado mexicano. Ahí se va la lona por primera vez, John Stacey. El Pugil inglés recibe esa combinación por parte del campeón y esto se presumía que era el principio del final. No se veía a Stacey con talla, con hechuras, como para dar una sorpresa y derrotar a uno de los mejores pesos welter de toda la historia. Mantequilla Nápoles. Ese gancho de izquierda que ha recibido Stacey, le ha hecho mucho daño, está pasando dificultades. Un primer round dramático para un aspirante que se había preparado concienzudamente. Para este enfrentamiento, y antes de los tres minutos del primer round, había estado a punto de perder por nocao. Ha finalizado el asalto, el público totalmente entregado a Nápoles. Ya hemos dicho que aunque nacido en Cuba, se había nacionalizado mexicano. 35 años tenía el campeón. 66.600 dio en la báscula. 1.71 de estatura. Dos centímetros más bajo que Stacey. Y había debutado Nápoles como boxeador profesional el 2 de agosto del 58, venciendo por KO en el primer asalto y en la ciudad de La Habana a Julio Rojas. Vamos a ver si había conseguido superar los problemas del primer round. John Stacey. El palmarés de Mantequilla Nápoles era de 77 victorias y 6 derrotas. 54 triunfos antes del límite, un 70%. Un hombre al que le pesaba la mano, un hombre que pegaba duro. 14 veces campeón mundial welter único. Atención a este dato. Más tarde la Asociación Mundial de Boxeo le desposee del título. Y el 12 de julio del 75 conquista el título del Consejo al vencer a Muñiz por puntos. Por tanto, aquí está haciendo la primera defensa de ese título del Consejo que acababa de obtener. Pero recordamos una vez más que anteriormente había sido 14 veces campeón mundial welter. En febrero del 74, en París, José Mantequilla Nápoles intentó conquistar la corona mundial del peso medio. Frente al gaucho de hierro, frente a Carlos Monzón. Pero el argentino le noqueó en siete rounds. Tratando de pasar el rubicón de este segundo asalto. John Stresi y buscando recuperarse. Una caída en el primer round. Aparte de la desmoralización que produce. Es muy perjudicial. Los cuerpos aún están fríos. Y por tanto, Stresi con muchísimas dificultades. Y José Mantequilla Nápoles quizá debiera haber apurado un poquito más las acciones en este segundo round. Y quizás también se hubiera llevado por delante al púgil británico. Como pueden apreciar, Mantequilla Nápoles es un púgil muy diestro. Y con un gran repertorio de golpes. Ahora no estaba en el mejor momento. No era su momento dulce. Pero cuando estuvo en su mejor momento. Fue considerado como uno de los mejores welters de la historia. Cuando el régimen castrista prohibió el boseo profesional en Cuba. En 1961 se vio obligado a emigrar a México. Aquí comenzó una nueva vida. Hasta 1969 no disputó un título mundial. Tenía ya por tanto 29 años. Y derrotó en Los Ángeles a Curtis Cook en el decimotercer round. En el combate de revancha derrotó de nuevo a Cook en 10 rounds. Puso la corona en juego ante Emil Griffey. Yerny Indio Rojo López. ¿Se acuerdan ustedes? El hermano de Coloradito Rojo. De Coloradito López. Aquel extraordinario boseador peso pluma. Que entre sus víctimas se cuenta el español de León Roberto Castañón. En 1970 el subestimado Billy Bacchus le derrotaba debido a un corte en el ojo. Fue una derrota circunstancial e inesperada. Ya que Nápoles puso las cosas en su sitio seis meses más tarde. Cuando vapuleó a Bacchus en ocho asaltos. Y de esa forma recuperaba la corona mundial. Estamos por tanto ante un boxeador, como decimos, extraordinario. El aspirante oficial en esta ocasión era Strassey. No era aspirante opcional. No tenía más remedio. Mantequilla Nápoles. Que enfrentarse con el púgil británico. Pero como decimos. Y después de haber visto además lo del primer asalto. Nadie daba ya ni un chelín. Con Jorn Strassey. Ahí se resbala. Y muy mal, muy mal Strassey. Muy antideportivamente. Estando caído Mantequilla Nápoles. Ha ido a rematarle. El púgil inglés había perdido los papeles. Y el público no se lo perdonaba. Observe que incluso han tirado hasta algún objeto al ring. Y ha sido en el púgil. No cabe duda de que el fair play británico no deja de ser un tópico. Pues si bien es cierto que hay magníficos deportistas británicos. Poseedores de una gran deportividad. Hemos visto aquí como Strassey. Ha roto un poco el molde. Con esa actitud. Un tanto antideportiva. Pero bueno. También hay que tener en cuenta que quizá ha llevado. Por el ímpetu y la codicia de vencer a Nápoles y proclamarse campeón del mundo. Cuando ha sonado la campana. El público sigue aplaudiendo la pelea. Y especialmente al campeón que presentará un corte en el ojo derecho. De hecho, pueden observar. Se han puesto quizá excesiva cantidad de vaselina. Aquí comenzaba un poco Nápoles a dar síntomas de cansancio. Ya no era el mismo Nápoles de los primeros rounds. Ataca nuevamente. Hemos visto en el round precedente. Ese resbalón por parte de Nápoles. Pero el árbitro parece que finalmente se decidió a contarle. Llegando a la cuenta de ocho. Aunque sinceramente nosotros no hemos visto un golpe. Que haya derribado. Al campeón cubano. Esto le daba alas. A John Strassey. Que había superado ya el mal momento del primer asalto. Y aquí entrando con la cabeza por delante como un ariete. Y los dos como dos carneros. Cabeza con cabeza. Buscando un golpe. Que pudiera ser definitivo. Hay que recordar que Strassey. Tenía un 81% de nocaos. Pero Mantequilla Nápoles. Tampoco se quedaba la zaga con un 70. Teniendo en cuenta además que los rivales de Nápoles. Habían sido rivales de más enjundia. Rivales de más valor. No es lo mismo pelear con los grandes de la división. Y hacer 13 defensas consecutivas del título. Que combatir en Europa. Aunque esto también tiene una segunda lectura, claro. Y esta es que después de combatir con estos grandes. Siempre te puede quedar alguna secuela. Mientras que si peleas con boseadores de medios pelos. Presumiblemente estos te van a hacer menos daño. Que los grandes de la división. Entraba en una fase interesante la pelea. Como pueden apreciar. Han visto ahí sobreimpresionado. 10 segundos para concluir el round. Ahora acelera las acciones. Vuelve a la carga Nápoles en estos instantes finales. Observen el público. Muy contento. Hasta el momento el combate estaba decantado a favor del campeón de Mantequilla Nápoles. Pero también hay que recordar que estaba pactado a 15 rounds. Este campeonato del mundo del peso welter. Y quedaba por delante. Todo el mundo podía suceder cualquier cosa. Lo que se estaba demostrando Strasi. Es que no iba a ser un rival fácil. Un hombre duro. Había cruzado el Atlántico. Como un aspirante con pocas posibilidades. Aunque él insistía una y otra vez que México era una ciudad que le encantaba. Pero que desde luego no había ido hasta allí a cantar corridos con un mariachi. Sigue insistiendo. Metiendo una y otra vez la cabeza. No consigue con el jab de izquierda mantener a distancia Nápoles a Strasi. Muy buena la respuesta del púgil británico. Que bien ha superado ese mal momento. Nuevamente el público se enfada con Strasi. Entienden que no exhibe la deportividad. Que es exigible a un boxeador que practica el noble arte. Y de ahí que se enfaden una y otra vez con el aspirante europeo. Seguimos insistiendo que hemos cansado. Muy cansado. A Nápoles. No tiene la alegría. Hoy que bien ha llegado ahí ahora con ese 1-2. Ha sentido el golpe Strasi. Strasi que tiene problemas con su ojo izquierdo. Pero da la impresión de que el aspirante británico poco a poco va haciéndose con las riendas de la pelea con el control del combate y esto podría ser muy negativo para el campeón cubano. Y a Nápoles lo saca como al principio ese jab de izquierda repagueante para dejar fuera de distancia a su adversario. Ahora lo saca con lentitud. Suena la campana. Se queja Nápoles de que el segundo jab de izquierda sobraba. Vamos a entrar en el sexto asalto. Observen cómo ha salido Strasi golpeando, atacando. No obstante no se quiere dejar acorralar Mantequilla Nápoles sigue tocando con el ya de izquierda. Nuevamente otra vez la intervención del árbitro la protesta del público bien ahora ese 1-2 por parte de Nápoles pero buena también la respuesta del británico con esos dos jab de izquierda nuevamente ataca con el ya llega perfectamente al mentón del campeón cubano comienza a pasar problemas Mantequilla Nápoles la fortaleza de Strasi parece que poco a poco se va imponiendo tiene mucho mérito lo del púgil inglés ahí es nada superar la caída del primer asalto tiene ahí acorralado al campeón el público nuevamente vuelve a protestar la actuación de Strasi aunque hoy entendemos que no ha hecho nada que se le pueda reprochar interesante este sexto asalto más fuerte aunque haya recibido una derecha tremenda por parte de Nápoles pero ahora es el campeón el que está muy quebrantado y decíamos que muy fuerte y muy valiente el británico observen qué dificultades para Mantequilla Nápoles que está a punto de perder por knockout codicioso muy codicioso el púgil europeo observen ustedes está a punto de noquear durísimos esos golpes rectos que está lanzando John Strasi cuando el árbitro para la pelea decretando la victoria por Kao en el sexto asalto y nuevo campeón el británico Strasi contra todo pronóstico ha ganado una campeona mundial en la ciudad de México en la ciudad de México